Para comentarles también que un músico de una cantante folclórica falleció, lamentablemente, de un balazo en pleno concierto. Exacto, en pleno show, pero ¿qué es lo que ocurrió? Porque se habla además de cobro de cupos, la crónica completa. ¿Dónde le disparó Pedro? Ahí está, mira, en la cabeza, en la cabeza. ¡Ay, Dios! La desesperación se apoderó del público y de los compañeros del hombre que había sido herido de bala tras un tiroteo, ya que intentaron auxiliar a toda prisa. Era el músico de la cantante folclórica Flor Pileña, que recibió un disparo letal en la cabeza en pleno concierto, en el local comunal Upis, en Manchay. Las balas venían de diferentes sitios, como un tiroteo, diferentes sitios, y uno de ellos le ha caído a mi hijo, pues, no resistió. Ahorita, pues, ha fallecido, lamentablemente, pues, me duele bastante. Steven Snyder, guisado vil, que agonizó hasta su traslado al hospital, donde falleció luego de unas horas. Se presume que el ataque en el concierto folclórico se dio por temas de cupos. Se sospecha, supuestamente dice que ha sido una extorsión al organizador y a cierto caso omiso, han procedido a la balacera. La autoridad también informó que el local comunal donde sucedió la balacera habría estado clausurado desde marzo, pero continuaba realizando eventos. Tras el ataque, fue clausurado nuevamente. El bajista y víctima mortal de los disparos por presuntos extorsionadores tenía 15 años como músico, cuatro de ellos en la orquesta de la reconocida folclórica Flor Plieña, quien lamentó la muerte de Steven Guisado y suspendió hasta nuevo aviso sus presentaciones en Lima y el interior del país. Los deudos de la víctima pidieron justicia y recordaron sus últimos días en medio del dolor. Que me quería, que me amaba mucho, los proyectos que teníamos quedó y nada ahorita. Quisiera que quede impune, imaginar que se investiga hasta el fondo quién es el culpable y el causante también. Queda en manos de las autoridades identificar y capturar a los asesinos de este joven, que se convirtió en una víctima más de la inseguridad que azota al país.